A mí me hace falta vivir de amor. Ay, sí, él hace falta vivir mucho. ¿Él está bueno para abrir un OnlyFans? Sí, sí. Y para vivir, hay que vivir. Entonces, si cambiarme de lugar, yo... Este no puede hacer mi asiento de ahora. Gracias. Oye, lo que está nervioso. Y yo, para que sepan, a mí me encantan los olores de la gente. Él huele delicioso. ¿A qué huele? ¿A qué huele? A ver, ¿a qué huele? Ay, Dios mío. A que se bañó, a que se puso perfume, a que se puso cremitas, a que... Voy a ver más seguido a este programa. Mira, me dio calor.